Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saludo a Fernando García. Esta vez vamos a hablar de la anemia. ¿Qué es la anemia? ¿Cuáles son las causas detrás de la anemia? Bajo la mirada de la biodescodificación, ¿cómo la podemos manejar? Para comenzar, la anemia es una afección en la cual careces de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar el oxígeno a los tejidos del cuerpo. Muchas veces le conoce por el bajo nivel de hemoglobina que hay. La hemoglobina es el que le da el color a la sangre. ¿Cómo te das cuenta que estás teniendo anemia? Tienes fatiga, debilidad, piel pálida, dificultad para respirar, mareos, aturdimiento, dolores del pecho, pies fríos, dolores de cabeza. Prácticamente estás hecho un trapo. Ahora, ¿qué está pasando? El cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. Puede ser una de las razones. Otra de las razones es, tienes un grado interno o externo, que es más rápida la cantidad de sangre que desechas que la cantidad que produces. Significa que el cuerpo no está trabajando correctamente. Y lo otro es que el cuerpo se autodestruye. Destruye las células, destruye los glóbulos rojos. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, una dieta que carece de ciertas vitaminas y minerales, trastornos intestinales como la enfermedad Crohn, la enfermedad celíaca, la menstruación. Hay mujeres que tienen una menstruación abundante. Deficiencia de hierro. El embarazo, acuérdense que llevamos un miembro más en el equipo. El cuerpo tiene que alimentar dos. Afecciones crónicas, como la diabetes, una enfermedad también que puede afectarte. Y pérdida lenta y crónica de sangre por una ulcea, por ejemplo, ¿no? Entonces, si siempre está goteando sangre internamente, te puedes generar una anemia. Por ahí se dice antecedentes familiares. La edad, dicen que en personas mayores de 65, están más propensas a la anemia, ¿no? Ahora, eso es lo que dice la medicina convencional. Acuérdense que si fuera exacto, pues, por ejemplo, todas las embarazadas sufrirían de anemia y no es el caso. O todas las personas mayores de 65 tenían anemia, tampoco es el caso. ¿De acuerdo? O todas las que tienen menstruación. Entonces, lo que pasa es que la medicina convencional, basada en estadística, ha llevado a esa conclusión. Pero, ¿qué pasa bajo la mirada de la biodescodificación? Primero, tenemos que entender que sangre es familia. Entonces, ya podemos darnos una idea por dónde viene el problema. Si sangre es familia, un problema con la sangre es un problema de familia. Falta de hierro en la sangre es falta de apoyo. Acuérdense que el hierro en construcción es lo que da fuerza a las columnas. Entonces, hagan una analogía para que se acuerden de eso, ¿no? El hierro da soporte, da apoyo. Entonces, si me falta hierro en la sangre, es porque no tengo el apoyo familiar. Y si hay una alteración química sanguínea, es porque hay un tipo de alteración dentro de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos hablando que la anemia tiene que ver con problemas de familia, porque es sangre. Y sangre es familia. Ahora, ¿cuál es la función de la sangre? Transportar el oxígeno y recoger los desechos. También transporta hormonas. ¿De acuerdo? Esa es la función de la sangre. Entonces, cuando hay un problema de anemia, no se está repartiendo el oxígeno adecuado. Hay un problema de alimentación, alimentación en el cuerpo, alimentación celular, estoy hablando, ¿no? Ahora, en la sangre tenemos los glóbulos rojos, que son los que dan color a la sangre y llevan el oxígeno. Las plaquetas, que son las que van a coagular, decimos a parchar. Cuando te sale una costra, ¿ok? Te haces una herida, te raspas y te das cuenta que el cuerpo inmediatamente comienza a generarte una piel. Una piel tosca, una piel dura, esos los conocemos como costra, no sé cómo lo llaman en tu país. Esas son las plaquetas, que lo que van a hacer es parchar la piel y después se descascara cuando ya se reconstruye la piel. Y los glóbulos blancos, que se supone que son los soldados y son parte del sistema inmunológico que van a combatir cuando hay unas bacterias, cuando hay un problema en el cuerpo humano, ¿no? Ahora, el problema de sangre, decimos que es de familia y es frente a una desvalorización. Cuando hablamos de desvalorización, hablamos de hueso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se forman los glóbulos rojos? ¿Dónde se forman las células de la sangre? En la médula ósea. Entonces, ¿qué está pasando? Se descalcifica y hay menos producción de glóbulos rojos, menos producción de sangre. De ahí comienza el problema. Recuerden, anemia, familia, familia de desvalorización. No encajo en la familia, no me respetan, no me consideran. Por ejemplo, algunas razones. Mi familia me ha desvalorizado. No soy importante en la familia. Nadie en mi familia me apoya. Quizás soy adoptado y no me aceptan. No pertenezco a la familia. Me siento atacado o amenazado por la familia. Quizás estamos separados. No me siento capaz de cargar con esta familia. Quizás somos muchos. No siento el apoyo de la familia. Estos términos son básicos que van a mover lo que significa la anemia, dependiendo qué tipo de anemia es. Entonces, vamos a tratar de trabajar algunas de manera muy general para que se den una idea que puede pasar. Pero todo gira alrededor de estas definiciones, de estas situaciones que vamos a vivir en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando tú tienes anemia, puedes tener la sensación que no mereces estar en la familia o que debes dejar paso a alguien. Muchas veces se dice que cuando uno tiene anemia, es una sensación de querer desaparecer. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Muchas piensan que estar embarazada, tienen que darle más oxígeno al bebé, entonces generan una anemia. Pero es una percepción de la mujer. Porque si fuera cierto, todas las embarazadas sufrirían de anemia. Y no es así. Si es de acuerdo a como tú concibes el embarazo, sientes que no eres suficiente. Lo que le das al bebé que prefieres es darle la parte que te corresponde. El oxígeno que te corresponde, entonces al haber menos oxígeno, se genera la anemia. Vamos a ver algunos tipos de anemia. ¿Qué significa falta de hierro en la sangre? Recuerden que les dije, el hierro es apoyo, soporte, pues por ahí vamos. Yo considero que mi familia no me apoya, no respeta mis decisiones. De mi familia no tengo la capacidad de decidir, ellos deciden por mí. Puedo sentir que hay una traición familiar. Sigo siendo un niño para mi familia. Ahora, quizás también te puedas sentir que no puedes hacer lo que tú quieres dentro de la familia. Y muchas veces puedes querer que un miembro de la familia no estuviera. Por ejemplo, vamos a suponer que tu hermano siempre te desvaloriza. Que tú no puedes, que tú no sabes, que tú eres un inútil. ¿Cuál es tu sensación? Ojalá no estuviera. Si él no estuviera, entonces todo sería mejor. La familia me valoraría más. Esa es la ferropénica. Básicamente, falta de apoyo. Anemia hemolítica, idiopática o autoinmunitaria. Es cuando los glóbulos rojos no viven el tiempo necesario. Se mueren antes de tiempo. Eso que significa a menor producción de glóbulos rojos, a menor tiempo de vida, pues menos oxígeno en la sangre. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sensación? No debo romper los lazos en la familia. Me debería separar, pero no puedo de la familia. Esta familia me hiere a diario. No me siento bien. Me lastima siempre. Es una sensación que ya no quiero estar ahí. Por eso los glóbulos rojos se mueren antes. Mientras más tiempo me quede, va a ser peor. Mientras antes me vaya, va a ser mejor. ¿Ok? La anemia perniciosa o enfermedad de Bermert. Ahora, ¿qué significa pernicioso? Que no se da por vencido. La anemia viene otra vez, se va, viene. O sea, no podemos combatirla. ¿Qué creen que puede pasar? Ya no aguanto ya. ¿Ok? Hay una mala absorción de la vitamina B12 que altera las funciones de la médula ósea. Se va a reflejar como palidez, fatiga extrema y dificultad para respirar. ¿Cómo lo enfocas? Estoy cansado de esta vía. Ya no aguanto. Como es perniciosa, la sensación es, no quiero más estar acá. Nunca me valorarán. Nunca seré valioso. No puedo comprender a la familia. Ya me cansé de intentarlo. Por eso es que la anemia no cede. Ya estoy cansado. Ya no quiero más. Preferiría desaparecer. Por eso cuando se tiene anemia, lo primero que uno piensa es, ¿por qué te quieres desaparecer de la familia? ¿Por qué te quieres hacer invisible? Si estás anémico, te debilitas y como si te encogieras. Hay otro tipo de anemia que le llaman displasia medular. En donde se daña la médula ósea en la formación de células de manera correcta. Acuérdense que en la médula ósea se forma la sangre. ¿Cuándo pasa eso? Cuando me siento asfixiado por la familia. O por un miembro de la familia. Puede ser que, por ejemplo, un miembro de la familia haya muerto, que es importante. A veces pasa en las familias cuando fallece mamá o papá. No sé si te ha dado cuenta que la familia se descompone. Muchas veces por problemas de herencia. Muchas veces porque nos juntábamos, porque estaba mamá. Pero yo no aguanto a mi hermano. Nunca lo aguanté. Por su forma de ser, por lo que me trataba, por lo que tú quieras. Entonces, se muere un miembro de la familia y hay una sensación que la familia no se va a poder reconstruir. Todo se desbarata. Eso puede generar una displasia medular. ¿Para qué quiero generar más glóbulos rojos si ya esta familia se está muriendo? Esta familia no existe. Esa es la sensación en la displasia medular. No se quiere. Es como que ya no quiero más familia. Ahora, la talasemia o la anemia del Mediterráneo. Es cuando la producción de la sangre es deficiente. No hay suficiente cantidad de glóbulos producidos. ¿Cómo lo podemos ver aquí? No hay suficiente. Entonces, no hay quien me pueda salvar. Nadie viene a ayudarme. Me siento solo. Estoy solo en este mundo. Mi familia no viene por mí. No me apoya. También habría que buscar ahí, por ejemplo, historias de sequía, de muerte por sed, muertes en el agua. Siempre acuérdense que tenemos que preguntar cuál es el evento en la persona. Qué situaciones ha vivido. Desde cuándo tiene la anemia. ¿De acuerdo? Ahora, si la situación no fuera, tú dices, bueno, mi vida es normal, entendiendo que es normal, ¿no? Pero vamos a decir, mi vida es bastante tranquila. Entonces, tendremos que buscar en el proyecto de sentido y en el transgeneracional. Ver situaciones, por ejemplo, de agua en el mar. Situaciones de problemas familiares. Ver de quién eres doble. Entonces, si has llegado a este punto por primera vez en el video, si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo te sugeriría primero que te suscribas al canal y después que revises los videos anteriores donde hablo del transgeneracional, del proyecto de sentido, para que lo que estás escuchando tenga más sentido para ti. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que la anemia tiene que ver con familia, apoyo, desvalorización. Chicos, gracias por mirar el video. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal si no se han suscrito. De recomendarlo para que otra persona pueda tener acceso a la información. Compártanlo y ponganlo en los comentarios si les gustó, qué es lo que quisieran ver, de qué quisieran que hable. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.